Hoy tenemos tema del día. A ver, vamos a ver el tema del día. Voy acá a chequearlo en vivo y en directo. Vamos a verlo. Estamos en vivo. Y así es, son cosas que... Mauro despertando. Directamente se filmó hoy cuando despertaba. ¿Usted, Mauro? No, no. El tema del día son las 10 cosas que siempre hago antes de salir de casa. A ver. Esa es buena. Yo tengo una pregunta para ustedes. Sí. Cuando usted sale de su casa, abre la puerta para salir, obviamente. ¿Qué vuelve a hacer? ¿Qué va a cerrar ahí? No, y me quedo mirando porque si dejé algo enchufado. Porque me amigo que le pase algo y le pasa algo a mis perritas. Porque cualquier cosa, si quiere que se prenda fuego, la verdad que nada más me puede pasar. Vamos a contarle a toda nuestra audiencia, a todo nuestro televidente que... Y nuestras mujeres. Dice la busca siempre a la señorita Fernanda. No siempre, hace uno un día porque lamentablemente no me queda otra, pero sí. Bueno, la busca para venir al trabajo. Y usted nota eso, que ella sale pero vuelve. Me llama mucho la atención. Me llama la atención acá al costado. Me llama la atención. Ella me dice, es abajo, abre la puerta, pero antes de salir siempre vuelve a un, no sé, a un escondite que tiene ahí. Y yo digo, bueno, debe ser que se va a cerrar el gas. No, el gas, no. ¿Qué es eso? No sé. Mis perras bajan al pequeño patincito. Me voy a ver si hicieron algo, porque tengo que limpiar claramente. Claro, para que después los vecinos no se... Mientras yo me estoy preparando, le abro la puerta y salen las chicas abajo. Ah, bien, las chicas, me muero las chicas. Y son las chicas. Bueno, a mí me pasa eso con la plancha. ¿Con la plancha? ¿Usted plancha mucho? Sí, cuando, antes de venir, lo que me voy a poner, le paso así o así la plancha y después, tipo, cuando estoy bajando para venir al canal, vuelvo de vuelta porque se me hace que me olvidé enchufada la plancha. Ah, vio que ahí... Ya me pasó, ya me pasó y explotó una plancha en mi casa. Entonces, por eso tengo ese miedo, porque, imagínense, o sea, yo me iba a trabajar seis horas, estoy fuera de mi casa, cuando estaba en otro trabajo. Entonces, imagínense seis horas enchufada la plancha. Explotó. Sí, totalmente. Gracias a Dios, tenía... ¿Qué hace cuando te explota la plancha, no anda más? ¿Cómo se llama eso? El disyuntor. El departamento tenía disyuntor, entonces cortó la luz, se ve, porque saltó, y bueno, no pasó nada, gracias a Dios, ¿no? Bueno, buenísimo. Si no, sería, imagínense esta hora, incendiado, Mauro, ¿no? Claro, sí, sí. Mi mamá, por ejemplo, es mucho de eso, de antes de ir a dormir o de salir, controlar el gas. Esa es una cosa que tiene una obsesión con el gas. Ah, bueno, yo por el olor vio que el gas deja, como... Entonces, ya me doy cuenta. Pero ahora estoy usando el hornito eléctrico, así que no hay... Pero tengo eso de que... Yo también. De que siempre miro antes de salir del departamento que no haya escalgo enchufado. Y yo como vengo con esa escuela de limpieza y dije, ya se va a cerrar el gas. Ah, no, 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 no porque tengo cocina eléctrica. Pero así sea, así sea la tostadora, lo que sea, lo que fuere, porque todo puede generar un cortocircuito. Sí, obviamente. Así que bueno, todo me da miedo. Tengo terror a electricidad. Para cambiar un foco apago, bajo toda la térmica para cambiar un foco. Pero también otra de las cosas que yo siempre hago es cuando me levanto, me levanto con el pie derecho. Hay que levantarse con el pie derecho y pisar bien fuerte. No sé ni cómo me levanto, imagínate. No, no, hágalo, hágalo, desde el lunes va a cambiar su energía. ¿Y si soy zurda? Haga con el pie derecho. Ella es completa, ¿eh? Ella es zurda también. Ah, ¿usted es zurda? Sí, en serio. ¿Eh? ¿Usted es zurda? ¿Usted es zurda, verdad? Bueno, pero para escribir. Para todo, te juro que me recuesta cuando bailaba y todo, era un tema que me va ya para el otro lado. Bueno, sí, sí, va a ser zurda. Sí. Está muy complicado con usted, señorita. Pero trate, bueno, antes de pisar el, antes de apoyar el pie, se repito. Voy a tratar de tener conciencia cuando me levanto porque... Claro, y fíjense que le va a cambiar la energía, se levanta con otra onda. Bueno. Ya, el lunes tiene que venir espléndida porque mañana va a bailar en los carnavales, va a estar diosa, va a ser la reina del carnaval, así que... No, las reinas van a ser muy, muy lindas. El lunes la quiero así, fresca, carísima, nueva. Y después, ¿sabe qué también? Otra de las cosas, no sé, ustedes. Me da miedo cuando ustedes salen. Le da miedo. No sé, le cuenten, ¿qué hacen ustedes cuando se levantan? Vamos a invitar a la gente a que nos cuente. Ahí nos escriben, nos cuentan, ¿cómo se levantan? ¿Nos quieren mandar una foto? Mándenos una foto. Y nosotros acá la contamos, charlamos. De cómo se levantan, que nos manden una foto. Y también a través de nuestro Instagram, NG Federal TV, también nos pueden escribir y lo vamos a estar pasando y le vamos a estar mandando saludos. ¿Y eso que usted dice, levantarse con el pie derecho, es cierto o esto lo inventó usted? No, es cierto, es cierto, es feng shui. Ah, bien. Usted cree en las energías, me dijo. Totalmente. Así que va a creer en esto, si es una manera de del feng shui. Necesito que me bañe, que venga alguien y me bañe de energía y me saque todo, por favor. Necesita que don feng shui venga aquí en vivo. Venga, sí. Ahora enseguida viene Lola, que le haga un ritual. Que venga Lola y no sé, me pase su bola de cristal por todo. Aunque suene mal, chicos, sí, necesito. Ya está trayendo los saumerios también, palo santo, laurel, todos burritos, todos están trayendo. Lo que haiga, dijeron mí. Todos están trayendo por la salud. Dicen que es santiagueño, sí, lo que haiga. Lo que haiga. Así que bueno. ¿Qué otra cosa? Y después el tema de que soy impaciente a la hora de cepillarme los dientes. ¿Cómo impaciente? Estoy como... ¿Cómo es impaciente? Me cepillo los dientes, voy bajo el perro, hago el perro. Ah, yo también, si no, te cae todo el... Te cae todo el dentífrico. Voy, mientras estoy haciendo eso, antes calentaba agua de mata. O sea, hacía todo mientras me cepillaba los dientes y después volví. Pero bueno, ahora no, ahora no. Es como que tengo mi... Rápido voy, veo si le mandé el guión al señor Fabián y así. Sí, pero cambié de qué sé yo. Está bien, está bien. Vamos a invitar a la gente a que nos cuente a ver cómo son ellos. Claro, las 10 cosas que siempre hacen antes de salir de casa. Y o también hasta pensás, ¿será que cerré con llave el departamento? Si vivís en un departamento, por supuesto, o en una casa o en lo que fuere. Yo creo que muchos piensan, ¿será que cerré o no cerré? Bueno, yo me olvidé de la llave puesta una vez y me fui. Bueno, tiene buenos vecinos. Sí, tengo mi vecino. Yo también, yo cuando hago eso cierro, lo guardo. Después de que yo salga, o sea, como que salimos medio juntos porque también trabaja temprano. Y una vez me mandó un mensaje, me dice, te olvidaste la llave, pero yo te llavé yo al departamento. Bien. Así que bueno. No había nada dentro, pero te llave el departamento. No, igual ella tiene una llave de mi departamento porque le suelo dejar a mi perro. ¿Cómo se llama su perro? Dolce. Dolce. Es hermoso, yo quiero que venga Dolce acá al piso. Hoy me lo quería tatuar, pero no sé, no me animo. Sí, ahí abajo, ahí en el pie me encanta, ahí donde se ve, me gusta. En la parte de la pantorrilla. Yo me quiero tatuar, así que espero que mi amiga Florencia deje que me tatúen. Se lo ha visto el tatuador que anda por ahí afuera, así que el Minutos Más va a estar aquí en vivo. Me quiero tatuar en vivo, eh. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.